Alfonso Fernández Mañueco ha entregado las distinciones de la cuarta edición del programa Embajadores Alamanca. Ocho profesionales de la medicina y el ámbito académico han sido galardonados en esta ocasión por su contribución a que la ciudad haya sido sede de importantes eventos. Lo que hemos querido ha sido hacer un reconocimiento, llevamos cuatro años consecutivos, haciendo un reconocimiento a todas las personas que han apostado por su entusiasmo y por su amor por Salamanca. El Ayuntamiento ofrece a través de estas distinciones un reconocimiento simbólico a la labor que han realizado con la que además han favorecido a la difusión y promoción de Salamanca como destino de turismo de congresos y negocios. Gracias a todos por ser un activo muy importante para Salamanca, por ayudarnos a competir, por ayudarnos a diferenciarnos y consolidarnos como ciudad de congresos. Es verdad que tenemos una historia muy importante que ayuda en muchas ocasiones al trabajo que se realiza, pero no es menos cierto también que el trabajo que se ha realizado a lo largo de años, de meses, y en los últimos días y en la celebración del congreso es fundamental. Una iniciativa que año tras año renueva la confianza en la marca Salamanca. Salamanca Salamanca